Super Mario Brothers Ha llegado a 40 años He recibido muchos de los personajes Mario los juegos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A ver la gente disfruta de los juegos de Mario porque a veces no hay otra cosa que jugar en el Switch Y eso lo digo de manera retórica Porque hay un chingo que jugar en el Switch Nada nuevo pero un chingo de PORTS Y ahora Super Mario Brothers Y hoy vamos a ganar Para ver la película de Super Mario Y habían filas para ver la película de Street Fighter Y a la gente le encantó Es como el de las Tortugas Ninja Muchos recuerdan con amor el primer juego, el de la NES Pero el Angry Video Gender En su video, en su parodia, toda la cosa Hay un montón de gente que de repente dijo No, ¿sabes qué? El juego sí está culero No es como yo lo recordaba Pero en su momento la gente amó la película de Super Mario ¿Qué sabemos de la película de Super Mario? Por los leaks Que va a ser y se cae Y que no tiene culo, aparentemente ¿Cómo salió un memes de eso? ¿Cómo la gente le da importancia al culo de Mario? Madre mía Este mundo ya no es para mí Si vamos a empezar a darle importancia al culo de un hombre Al culo de un caballero Al culo de un trabajador de la plomería A ver ¿Dónde está mi lugar en este mundo? Yo quiero saber Yo quiero que alguien me explique Me diga, Psycho, no te preocupes Tienes un lugar en este mundo Porque yo no estoy viendo mi lugar Estoy viendo que me están haciendo a un lado O sea, o como un chingo de grasa Y me pongo a hacer sentadillas Para que se acomode donde tiene que estar O a ver qué hago ¿En serio me tiraron a Koji Kondo Para hacer el soundtrack de la película? ¿Really? A ver Esto me emociona Tengo mucha ilusión Que esto salga bien Porque esto podría ser películas animadas De otros proyectos de Super Mario Y los Otros proyectos de Nintendo Y todos sabemos Que los proyectos de Nintendo Se venden Para que sean películas animadas No películas live action Como esa mierda de Sonic Que está por ahí Que hay gente que insiste No sé que es la chila de Sonic Por favor no le digas así Que por cierto Notan esa tendencia De sacar a Sonic Del ambiente donde debería estar Por ejemplo O sea, la película live action Con un vato Que parece rebelde sin pas De hecho es el tipo de rebelde sin pas Tal cual Y la nueva El nuevo juego que viene El de Sonic Frontiers Sonic Frontiers, ¿no? También están bien El ambiente La zona donde pelea Parece como de Xenoblade No parece un juego de Sonic Since we first started talking About making this movie together So we go ahead And introduce some of our cast Hi Chris-san Psycho, mira el trailer en latino No Quiero ver a Chris Pratt Y quiero ver a Jack Black Que es un despropósito Porque aquí en México No nos llegan las películas animadas En idioma original Así que Quiera o no Nos vamos a comer Al bicho que hayan elegido doblarlo Y que quieren perder A que va a ser un influencer ¿Qué quieren perder? ¿Qué quieren perder? Pero ¿de qué tú hablas? Que la arcade No es aplastar Koopas Es golpear desde abajo Tortuguitas, moscas Y cangrejos ¿Qué puta mamada hablas, cabrón? Que estás hablándole a fans En Super Mario En la arcade No pisabas nada Es un honor Estar aquí frente a ustedes Fingiendo que me interesa Este proyecto Claro que sí Dejas de tomar antiácidos Y comes un chingo de chili Y vas a ver como sí Y digo chili Porque eso es lo pesado Para los gringos Si quieres algo chido Cómate un ¿Qué? Un habanero ¿Así te verás, Psycho? No A ver Dejarme la barba Sí, yo no creo No me gusta Este tamaño de barba Que me cargo ahorita Es el tamaño ideal para mí Hay barba Se nota Me veo varonil Me veo rudo Masculino Y no quedan pedazos de comida En metidas en la barba Yo con la barba Que me llego a cargar Luego te encuentro Pedacitos de sopa Este cabrón Cada que comes a britas Debe encontrar Chetos ahí en medio ¿Qué hubo? ¿Y Luigi? ¿No van a entrevistar a Luigi? A ver Que estamos empezando A promocionar la película Y ya comenzamos A discriminar a Luigi Otra vez Pobre vato Ahí va Dale Escúchale Star Puto Bowser No puede dejar De jalársela En el camino O sea Eso es Kum Que le está cayendo A ver Va a encontrar Un relleno de hielo A ver Tiene ventaja Del campo Es un modelado fiel Yo creí que para hacerlos ver Pues como que más realistas Como Como que más este No sé Simétricos O algo así Como que les lleva De modificar tanto Pero los diseños Son tal cual Como lo recuerdas Al maguito A lo mejor El gorro Le falta un poquito Más de almidón Pero por ahí va Yo quiero saber La historia De ese Koopa De ahí Yo quiero saber La historia De esa tortuga ¿Qué pedo? ¿Por qué el parche del ojo? ¿Y por qué tus sombreras De Mad Max? Miren nada más Esas lanzas Que se cargan Los tortugas ¿Se acuerdan Cuando enfrentamos A las No, esperen Ellos te vendan Martillos Como mucho Atacaron El reino de Pablo De los Black Yardigans La catapulta La catapulta Esta cara Esta cara La captura De movimiento Del rostro Este es Jack Black Este es el rostro De Jack Black Esta es la sonrisa De Jack Black Que ves en todas Las películas Esta cara Ahí te das cuenta Que realmente El vato va a actuar A Bowser No únicamente Va a dar actuación De voz Al vato Le pusieron su mierda De captura De movimiento Del rostro Y es Black Jack Es el rostro Es increíble Como atrás Es increíble Como atrás De este Bulto De carnes Conchas Y pelo rojo Puedes notar A Black Jack O sea Uno de dos O están haciendo bien La captura de movimiento O es que cabrón Tiene unas Unas que Unas características Sociales Tan impregnadas De él Que no lo puedes ocultar Atrás de un chingo De CGI Y un chingo De rostro Rostro sintético No mames La lanza Yo necesito ver Cómo se hizo esta película Y quiero ver A Jack Black Haciendo la captura de movimiento A la hora de escupir el fuego Les voy a decir unas cosas Les doy puntos extra Porque creí que Bowser Se iba a poner rockero A lo mejor se pone en el trailer Porque los personajes De Jack Black Suelen ser consumidos Por su propia personalidad O sea A Bow le pasaba De vez en cuando Que el vato Como que quiere Como que ponerse rockero Como que Puto puto loco A ver Bowser A ver Has encontrado la estrella ¿Quién te va a parar? No quiero decirte nada Pero la estrella Te va a durar 30 segundos O sea A ver Así que Agarra tu estrella Utilízala Y vamos a esperar A que se te pase Y a pegarte Órale A Mario Si le hicieron Como que unos detalles Para que sea un rostro humano A Mario Si le hicieron eso Pero No deforma al personaje O sea No se ve mal Excepto el hecho Que si tiene O sea Tal cual No tiene culo No tiene culo Es de los míos Es un ICK Y ese güey viene De mi mundo Es más Soy yo ¿Por qué estoy vestido así? Eso es lo primero Que yo me preguntaría Coño Eso ni se cae Yo estaba en mi cama Jalándomela ¿Por qué tengo Un sombrero mamón Y tengo un overol rojo Con guantes y mangas Que hace un calor De la chingada O no me digas Que ese cabrón Se viste así En la vida real Espontáneo Aquí Expresivo Y simpático A ver Da pega Ahí está Luigi Exclusivamente en cines A ver Hay un par de cositas Que me gustaría ver Y no ver en esta película O que tengo curiosidad Por ejemplo Lo que dije de Blackjack Que ok Este Me gusta como queda Ahorita El tema de Blackjack Se nota que está El vato ahí metido Pero el vato puede meterse Y viene el personaje Bowser Me gusta lo que estoy viendo De Toad De Mario no vimos nada Las cosas como son No sabemos como esté Mario No sabemos si va a estar bien El humor No sabemos Cómo va a estar la personalidad No vimos nada de Mario Vimos más o menos Cómo es la de Toad Y cómo es la de Bowser Y hasta ahí Y es chistoso Porque el que salió A responder entrevistas Es el Chris Pratt Que no sabe nada De Super Mario Aparentemente Yo quiero saber una cosa El papel de Peach Va a ser el que debe ser Porque Hoy en día Cuando hacen una película animada Intentan empoderar a la mujer Así es como funciona Y hace mucho tiempo Que como que no les gustan Las damisetas en peligro Yo quiero preguntar Vamos a manejar a Peach Como debe ser Si va a ser un poco más Proactiva No me opongo Pero quiero ver Los Power Us De Super Princess Peach Es lo que quiero No quiero que me salgan Con algunas jaladas De que es científica O algo así Del tipo La Dulce Princesa Nada más Como que no me salgan De esa jalada Nada más Por allá Pero de tal manera No deberían romper El simple esquema De Super Mario Lo están haciendo bien Están viendo Cómo componemos el Isekai Es Bowser Es un conquistador El vato tira fuego Está Todd Es el acompañante Y está Mario Que se pone a brincar Sobronguitos La cosa no se ve mal Hicieron Isekai Van a ir Hacia el Palacio De la Princesa La estrella Aparentemente Va a ser el El que El plot device Aparentemente Pero yo Si van a hacer Van a empoderar La princesa Because 2022 Marzo Vale Marzo 23 Marzo del próximo año Vale Entonces Because 2023 Entonces Es lo que yo quiero saber Porque yo No tanto Por no empoderar A la mujer Sino aparentemente Vamos a tener A Todd Vamos a tener A Mario A Luigi Y a Bowser Ya son personajes Como que para que No te vayas a liar Mucho En una primera historia Si van a meter Más cosillas Simpáticas Como no sé Birdo Yoshi Eh Eh Que te gusta Eh Uno de los reyes Convertidos O referencias De los primeros dos juegos Super Mario 2 Super Mario 3 El Super Mario 3 Es el que más debería abundar Tampoco deberían abusar Del tema de los power ups Eh Ah Donkey Kong Va a salir también Si es cierto Donkey Kong va a salir Entonces como que No deberían abusar En el tema De que Vamos a dar Las personalidades Vamos a hacer Los tridimensionales A todos Porque si no Se les va a liar Y no van a poder Manejarlo En un concepto Como esto El concepto Como para la primera Película Tiene que quedar Tan simple Como sea sencillo Como sea posible Y ya la segunda Que hayamos establecido Las reglas Tile Se cae De donde viene Que se llamen Mario Y todo eso Que por cierto Yo espero Ver una referencia Me van a romper El corazón Como no hay una referencia A la película A live action De Super Mario Y en alguna escena No aclaren Que se llama Mario Mario Y Luigi Mario O sea Para que vieran La película Entienden la referencia Entonces me van a romper Pero el caos Que ojalá Y no hablan Con esa chingadera Ojalá No se la jalen Con 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 Que les digo Yo me veo venir eso Me veo venir eso Si no lo hacen Perfecto Les aplaudo Pero me veo venir eso Que con el tema De empoderar a la mujer Y no hacer Ya Dejar Un poquito de lado El tema De la De la De la De a misela En peligro Lo más seguro Es que quieran Cambiar un poquito A Peach Hacerla O más proactiva O hacerla Un valioso grupo De aventureros No se Como la Como la dulce princesa Como la científica O algo así Entonces ojalá y no Ojalá y no Si es necesario eso Claro que no es necesario A ver ¿Alguien aquí quiere que Peach Sea un personaje Tridimensional Todo el mundo No No les culpo Los personajes Tridimensionales Son la hostia Yo solamente necesito Que Peach Sea un símbolo sexual Digo Sea un símbolo De 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 rescate Y de Y de compromiso ¿El doblaje va a ser Su magia con Mario? Digo Si Chris Pratt Por lo que escuché No está dispuesto A meterle un acento Latino Italiano ¿El doblaje lo va a ser? Ya ven que el doblaje Suele hacer sus maravillas Y suelen Hacer lo que no hace La película original Y le meten su propia Gracia A mi me gustaría Que Mario Tomando en cuenta Que es Chris Pratt Y Chris Pratt No está actuando voz Por lo que escuché Chris Pratt No está actuando voz No está haciendo Acentos No está haciendo nada Entonces Que contraten al actor Que dobla A Chris Pratt Normalmente En las películas Esa es Esa es Esa es la receta corta Estoy segurísimo Todavía no pasa Estoy segurísimo Que le van a intentar Dar asiento italiano Porque así es el doblaje Cuando el latinoamericano De México El doblaje con calidad Lo siento Mis hermanos Colombianos Pero el doblaje chingón Que es el de México Que intentan poner Una gracia Como que personalizada Pero quien sabe Igual y suena Como de mal gusto Porque me acuerdo De la serie De los Super Mario Brothers Que también como que Intentaban hacer italiana Las voces Y que la cosa Creaban un estereotipo Casi que Que ofensivo Así que igual y no No creas Saiko Eso depende del cliente Y lo que pide Ah no Ya sabemos eso Ya sabemos como funciona El doblaje El 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 Lalo Garza Nos ha dejado Claro 800 millones De entrevistas Que le han hecho Y ha tenido Que eso depende del cliente Pero bueno La película Es un teaser Es un teaser Puede cambiar muchas cosas Puede que esta escena Que vimos Ni siquiera aparezca Puede que los pingüinos Absolutamente nada Puede que la estrella Sea el plot device Y sea la última escena De la película Pueden pasar muchas cosas Entonces ahorita Todo lo que podemos hacer Es especular Me sorprendería Que en navidad No tengamos un trailer Con más sustancia Porque la película Se estrena en marzo ¿No? Abril y mayo O sea en enero Febrero y marzo O sea son Tres meses del próximo año En 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 el En el goti En el goti En diciembre Me sorprendería Que no tuviéramos Un trailer con más sustancia Al final aparecerá Sonic Para reclutar a Mario Se imagina que Quieren hacer Un multiverso de videojuegos Aunque uno es Sega No debería Pikachu Sonic Mario Ya todo está listo Para la iniciativa De Smash Bros Vamos a ver Julka Y si nos sobra tiempo Vamos a ver Pokémon ¿Vale? Este A ver Vilma Este HBO Max Hace cuatro meses Hace un año Hace seis horas Aquí está